Aplausos Herramientas que tiene la cámara para mejorar el perfil de las personas que trabajan en el ramo de la construcción De este lado tenemos la palanca de accesorio, giro, inclinación Procuramos tener una inversión semilla de mejorar algunas vialidades Dispuesto a colaborar con ustedes para que se fomente la economía y que todos mejoremos las condiciones laborales